Sábado, llegamos al histórico mercado de Santelmo y nos encontramos que explota de gente porque hay mucha variedad gastronómica Caminamos y caminamos por todas partes lo recorrimos de punta a punta hasta que encontramos el lugar donde realmente queríamos ir Yabu Yabu, cocina asiática y lo más raro fue cuando estuvimos en el espacio que tienen en el primer piso es un salón 2D que simula un mobiliario que parece dibujado por supuesto es muy instagrameable hay muchas opciones, vayan con tiempo porque también hay mucha gente y van a encontrarse con lo tradicional como el chofán, arrolladitos y pinchos de pollo frito pero también los más elegidos como los dumplings al vapor y tablas especiales ahí vemos como preparan la comida, una increíble habilidad con el wok y por supuesto también hay opciones vegetarianas ¿Dónde estoy realmente? ¿De qué lado del espejo? recibí una llamada muy extraña y aquí lo que pedimos, el clásico chofán con carne, huevo, vegetales y una sopa deliciosa clásica tradicional con algas y huevo una salida distinta y después pueden pasear por todo Santelmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.